No, es una berraquera para ver si la hacemos de jaramillo para que ustedes... Pero fueron a la planintería de la... No, ya, hermano, para el fiesto de la madre, hermano, como dos ramos, una bacanería. Bueno, estamos en otra modalidad, se reinician los restaurantes comunitarios de parte de la alcaldía y la curia. Estamos en el de acá de la ludoteca, la esperanza de la estrella. Le recordamos que este es un restaurante comunitario que está reactivado esta semana, desde el lunes se reactivó, con el aporte de la alcaldía y de la curia. Esta no es una olla comunitaria, sino que la gente tiene que aportar aquí 500 o 1.000 pesitos. No es totalmente gratis, es un aporte voluntario, pues cuando la gente no tiene, pues le dan la comida. Entonces aquí la gente hace la colita. Y estamos acá en el polideportivo, frente al polideportivo de la estrella. Y aquí van haciendo la... Eso, la nariz. No, no, no. Este es un restaurante comunitario que siempre ha estado aquí, pero que lo reactivaron esta semana, con todas las condiciones. Y la colita con la... Con el respectivo tapabocas, con una distancia, guardando las distancias acá. Estamos en la ludoteca, la esperanza, aquí en la estrella de Siloé. Y ya inician pues para que les entreguen ahí el almorcito a los niños. Sí, lo voy a decir y te ve para el mundo entero. Este es el menú de hoy aquí en la ludoteca, la esperanza. De amable.